Hoy presentamos el top 5 de los mejores momentos de la Tere. Esta escena aún nos duele, nos quema, nos lastima. La Tere fue plantada en el altar por Mariano Penn Davis. ¿Qué pasa, Marianito? ¡Mariano! Mariano. Lo siento, Teresita. ¿Ahora qué? No sé. Ya no hay marcha atrás. ¡Dámenlo! ¿Qué hacemos? ¡Correr! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Ya vamos a mostrarles! ¡Maldito sea, Mariano! ¡Maldito! 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 Mariano! ¡Maldito, no! ¡Maldito, no quédate! ¡Maldito! ¡No me dejes! ¡No me hagas eso! ¡Vamos! ¡La llave! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Le vamos a la casa! 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 ¡Uy! Le cerramos a este maldito, ¿ah? Todos conocemos una amiga que tras una decepción amorosa Decidió convertirse en monja Y bueno, la Tere tampoco fue la excepción No, 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 mano Bueno, que sé, está Rodolfo, ¿no? Rodolfo me apoya y eso es lo bueno ¡Ah! ¡Una pichanga! ¿Ahora? Sí, ahorita ¡Claro! ¡Claro! Estás hablando con Cellini No, 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 no Nunca tomen, nunca tomen Bueno, me voy a cambiar No, no, mejor me quedo Porque después mi mamá viene con ese ¡Ya, ya, ya! ¿Qué pasa? Igual falta uno Que queda uno, ponte acá ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien puede jugar? Yo también puedo jugar ¿Las mamás pueden jugar fútbol? Por favor, es que si no me va a ser la vida imposible ¿Empezamos? Sí, sí, de una vez ¡Ya, ya! Ponte ahí, ponte ahí ¡Rápido, va! ¡Ay, ya! ¡Eh! No, no, tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa con tu gente? ¿Qué pasa con tu gente hoy? ¡Ahora! ¡Eh! Tranquilo, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ponte ahí, yo mismo ¡No, no, ya! Ponte ahí, ay, ya, ya! ¡Ponte ahí, ya, ya! Ponte ahí, Teresa, Teresa, ya. Es suficiente, ya. Perdóname. Yo no me merecía lo que me hiciste. No me lo merecía. Levante la mano quien quiere la autoestima de la Tere, porque a ella no le importó nada y salió en boca de su sueño de ser modelo. Pronto Lima estará a mis pies. Yo también te amo. Chicas, ¿ustedes también son modelos? Sí. Ay, pobrecita. Están flaquitas ustedes. Me da mucha pena, de verdad. Deberían comer un poco más porque se pueden enfermar. A ver, la siguiente. Teresa Collazos. ¿Eres modelo? Sí, soy yo. Tome, aquí está mi book. No, no. No, esto tiene que ser una broma. No. ¿Dónde está la cámara escondida? A ver, ¿quién dejó entrar esta desubicada, por favor? No, 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 modelo. Por favor. Toma, 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 toma. ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? No, 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 no. ¿Cómo se va? ¿Aquí está? ¿Aquí está? A ver, ríete, 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 ríete. ¡Ese idiota se burro de mí! ¡Yo solo me defendí! ¿No entiendes? Suéltame hoy, suéltame hoy. Suéltame hoy. ¡Suéltame, feo! Métete con cualquiera, pero con mi amiga no. La Teresita sacó las garras y defendió a la Gladys. No vas a poder llamar a tus guachis, Nachito. Esto será entre tú y yo. Teresita, yo sé que está molesta, pero si te pones como una energúmena no vamos a llegar a nada. Está bien. Conversemos amistosa y pacíficamente. ¿Quieres tomar algo? Una gaseosa. ¿Con hielo? No, me duele mi pechito. ¿A dónde crees que vas, miserable? ¡A tu sitio! No me peguen, por favor. No me peguen. ¡Chuchu! Teresita, no sabemos si el hijo que espera Gladys es mío. ¡Eres un cretino! ¿Sabes que ella no mentiría con algo así? ¡No lo sé! ¡Tú la conoces! ¡Ella está diciendo la verdad! ¿Y por qué no vino a decírmelo antes? ¿Por qué me lo dice justamente ahora? ¿Por qué tenía miedo? Tuvo que cobrar valor todo este tiempo para venir y desiértelo. No, 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 Teresita. Yo creo que Gladys se enteró que me iba a casar con Claudia e inventó lo del niño para impedir mi matrimonio. ¡Eres una rata miserable! Solo estoy siendo realista. Gladys está obsesionada conmigo y creo que no tuvo mejor idea que decirte el niño que espera es mío. ¡Lo es! ¡Dios sabe qué echar a palabra embarazado! Tú quisiste que las cosas sean así. No seguiré hablando. ¡Ahora me convertiré en la Shakira! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Loca, loca, loca! ¡No! 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 ¡Compadrito! ¡Techo! ¡Llama a seguridad! ¡Llama a seguridad! ¡Rápido! ¡No! ¡No! ¡No sea tu hijo! ¡No huya de tu paternidad! ¡Ese hijo no es mío! ¡Ay! ¡Por favor! ¡Suélteme aunque sea 30 segundos! ¡Tengo que hablar con él! ¡No! ¡No lo solté! ¡No lo solté! ¡Llévensela de acá! ¡Llévensela! ¡No! ¡Vas a pagar Miguelín! ¡Fuera! 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 ¡Que viva los novios! ¡Gaspar llevó la vida de la Teresita! ¡Y bueno, aunque no es un jeque árabe millonario, logró conquistar su corazón! ¡No vuelvo a tuv Sisters Live! Yo voy uso como un viejo culo de mí, yo soy una chica de su casa. Bien pegada a las reglas de conducta. ¡Pero no tienes que disculparte Teresita! ¡Esto fue hermoso! ¡Es hermoso verdad! Pero, Pero es imposible, ¿Por qué? Yo no veo problema, tú y yo somos dos personas solteras No tenemos compromiso A ver, Gaspar, no sé cómo explicarte esto Pero yo estoy enfocada en salir adelante por mi criatura divina Y yo no me puedo distraer con amores Pero yo no quiero ser una distracción Ay, Gaspar, tú eres un buen chico Pero... No, esto no puede ser ¿Y si fuera un príncipe árabe? ¿Ah? ¿Quién te dijo eso? ¿Ah? ¿Te puedo explicar? ¿Quién te lo dijo? ¿El Joel? ¿El Pepe? ¿El Tito? Ellos andan diciendo que yo ando detrás de un príncipe árabe Escúchame No, no, escúchame tú a mí A ver A mí me criaron toda la vida esperando al príncipe azul Y no es algo de lo que me siento orgullosa Es más, me da un poco de vergüenza Pero no puedo negar que a veces sueño con que la fortuna toque a mi puerta Pero dejo de soñar y pienso de que yo tengo que sacar adelante a mi criatura Divina y que no me puedo distraer Y de repente aparece el planchador del taller mecánico Y causa un cataclismo mental en mi mente Y no sé qué voy a hacer ¿Pero por qué? Porque me gustas Y cada vez que eso pasa Las cosas no salen bien para mí Escúchame Pero dame la oportunidad de cambiar eso Ay, no sé Entiendo Entiendo, entiendo Yo estoy tan acostumbrado al desprecio El cariño me molesta ¿El cariño te molesta? No, yo dije eso No, no, no ¿Y a ti? No, a mí tampoco Entonces le vas a dar la oportunidad A este hermoso mecánico Planchador del taller Yo no dije Que fueras hermoso ¿Ah, no? ¡Ve para acá! Tú también puedes participar Y elegir tus momentos favoritos Así que síguenos Y atento a nuestras encuestas